A pie al partido, digamos que es una cosa, es increíble, y bueno, sí, sí, tiene, tiene mucho espíritu, más, tal, es un modo de, de relacionarse, poco menos, con la camiseta de boca, es feliz, cuando, tiene que poner su favor, siempre digo, virilita de boca, bueno, vamos a abrir el partido, de año, cuando, la figura, primero, aguantando, pero cargando con la espalda del defensor, cometiendo falta, este control, muy bueno, de pecho, después, saltando de matear, y se aproximaban, y atentos a nuestra caja, que va a tener algunos descubrimientos muy importantes, y muy interesantes, muy afuera, en este momento de la área, que no es usual, y no, baldo, que siempre juega como un pivot, como referencia, viene aquí, bajándola de cabeza, la área es un fenómeno en eso, pero, baldo, no se pide atrás, tiene una capacidad, bueno, bajando la espalda, muy buena, y aquí tengo la oportunidad de hacer un bagazo, pero, no veo que el defensor llegaba a cerrar, y definió un poco, se va a ganar la selección, todo el tiempo, por cómo juega, también, como que está sobrando un poco la jugada, pero tiene que ver, también, con el ritmo, por el cual se mueve, el veo, claro, que tiene ese trotero, 6-0, sí, sí, también, yo creo que hemos empezado, te diría, también, creo que el partido está 2-0, igual acá, quería compartir, tenía una bronca tremenda, sí, pero el partido está 2-0, y muy tranquilo, digamos, no sé si era un partido chico o caliente, mira, ahí fue un solución de encima, igual, y el tiempo, y se viene, el ojo de tigre, no hay que hablar, de esa jugada, ya que lo resuelve, por supuesto, es el objetivo total, pero, bueno, no tan bien, porque después de checar eso que da, la policía adelantada, el primer tiempo, sin tantamente pasión es importante, la de igual, acá, descargando para gargir, es un que lo busca, para el pasión muy fuerte, para allí, y en el campo, quedan dos páginas y posiciones adelantadas, primer gol, quiere lograr el partido, para regular control, lo que es admirable es la cantidad, es la válida que tiene por partida, es la válida que tiene por partida, bueno, pero, seguramente, si me está, después, la pinta, muy bien, y, se le rojo con lo de ello, yo, si, si, le recuerdo con vos, si, pasé lo de él, la mamá, saca el riso, si, pero, va a hacer el próximo de esto, la risa está del lado, de frente, es un jugada, cuando está un poco tapado, por el arquero, pero, se agarra una foto, y se va a hacer, cuando, mire la cámara, en el libro, mi bebé, ayá, 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 se va a quedar, a ver, la vida no va a pedir el tiempo, y, se va a jugar nuevamente, no, entonces, si yo no pasé, por ahí, la primera, la primera, la primera se levanta, ahí está, y, luego, la primera, ché, ché, el programa no te vi, y, le contesto, y, y, luego, y, luego, el video, después, y, dijo, que, bueno, estaba caliente, y, le pidió, un grupo saludo, y, ¿qué su juego? pues, lo bajo, lo bajo, y, lo bajo buena, como lo saca de posición, bien, y, si, si, se va a estar, con mucha, mucha clase, con un buen piso, mucha pijadía, y, después, si tiene la pichada, trago el partido 3-0, otra madre, la cámara, yo le voy a poner toda la cañita, aguantando, porque juega, pues, sabe, tiene mucha clase, mucho, la vida se levanta, mucho, ya le hizo, mucho, la tempuridad, también, subió la ley, nueve, con reros, defensores rivales, eso está claro, mira cómo, le pide perdón, acá abajo, la de la cañita, porque, cuando le marcaba, el pase, no se retiraba, digo, no es de, con reros, defensores rivales, pero, si, le pide antes, o el talo, por su poder, acá, intentó, tirador, por arriba, se quedó, no se le dan toda, y no fue, una gran resolución, no sé yo, cuánto, cuadro, el partido, si, hasta que siga, el primer gol, le pide como el burrito, martínez, si, le vamos a sacar la foto, dale, 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 vamos a todo, venga, vení, vení, cristal, vení, 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 todas, con esa boca a boca, así, todo su marín, también, venido ahí, golazo, todo lo sé, que, chichero, y la foto, que igual cuando, no le gusta, como si, ven, fíntrico, ilusual, y la cámara, que se queda con el seguimiento, muy bien, es bonito, siempre perfilado, aparece el cabezazo, muy buen pase del corazón, muy buen pase del corazón, y fíjate cuando, cuando no ajusta tanto el rebate, y, si, aviciando, también a metiendo el boleto, que se acomoda, que quede definida de calidad, se saca la supuesta, por favor, de hecho, con la información de la boca, y, lo cual, tiene que decir, que los responsores, y los boletos, son por problemas, la pregunta, la pregunta, la pregunta, que lo entero, cubrir, lo lógico, digamos, no se sientan así, pero, ¿qué sucede? Otra, vamos, vamos, a ver si va, no, aquí se me hizo falta, yo creo que se va, tan por similar, y, en la línea, se ríe, y, por claro, patrilla, la última, generando el penal, claramente, la propiedad de la gente, la duda es diferente, pero, bueno, en el marco, yo lo que digo es, prueba, que lo impide, el principio, que lo impide, la propiedad de la gente, y, 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 yo lo que digo, es, entiendo también, es que, todo esto es en el contexto, del partido, compañero, que muchas veces, se siente contraídos, es difícil, se siente sensivo, mire, el partido de Boca, terminó siendo, a ver cuánto, bueno, me dijo, vale, dulce, claramente, que fue, que se divirtió, que se sacó una foto, otro grupo, que, que, que pataleó, que le dieron el pase, y, bueno, este es el momento de Boca, que esto también está pasando, se ha percibido, un gran momento de todo mundo, otro gol, nada, fíjense, dos goles, en un lado, por posición de la natación, eh, ahí estaba el partido, Daniel Ovaldo, lo queríamos compartir con ustedes, porque fue siendo ganado, la figura, se quedó con todos los calles, aquí, estaba militado, así que pudieron haber sido tres, luego le den lo que era, se acabó,